La falta de cortesía acompañado del exceso de velocidad fueron aparentemente las causas de un aparatoso accidente de tránsito entre un taxi y un carro donde los ocupantes del vehículo particular resultaron vivos de milagro luego de quedar prensados en el interior de la chatarra retorcida en la que se convirtió el carro. El hecho se dio en un semáforo de Vía Fontana. El conductor del carro fue llevado en estado crítico al hospital Manolo Morales en un vehículo particular para que fuera valorado por médicos de turno ya que presentaba una herida abierta en el tórax además de golpes en distintas partes del cuerpo. Agentes de tránsito nacional llegaron al lugar para realizar entrevista y el croquis del percance vial y serán ellos los que determinen la responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Osvaldo López para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.